y qué tal amigos y amigas bienvenidos aquí a un juego random más y bueno que me topé con este juego por estar viendo páginas y que la verdad no sé si esto sea un juego no pero la verdad es que está muy cagado y está bastante difícil digo yo antes podría decir que esto sería fácil para mí pero bueno que ahora que ya no tengo contacto con ascéticos pues realmente es bastante difícil este juego se llama hapochi y lo que tienes que hacer es descubrir si este tipo este que sale aquí en medio es japonés o es chino tienes que escoger tú alguno de ellos dos no bueno estos son para otro tipo de juego cuál es ruso cuál es francés no si es ruso o francés bueno este güey lo conozco es el mismo es el amigo de jen renault que sale una película que se llama que te calles este y es francés es muy fácil pero aquí por ejemplo que bueno hay tantos artistas asiáticos que no sabes cuál yo digo que es chino sabe vale vamos a darle play a gain nuevamente a ver qué nos sale fuck it japonés es en serio qué pedo oh shit china qué tampoco era japonés estaba muy fea no típico cuánto cuestan a que es china qué les dije vale jajaja no puedo creerlo vamos a seguir intentando esto este es chino ok aquí hay unas letras ooooh japonés como las letras estaban en japonés esas no eran letras chinas es de los juegos olímpicos es chino no como creen es en serio japonés es en serio por dios santo neta que no le atiende justamente cuando jugaba esto llegue a ser hasta 10 de este tipo llegue a ser 10 de este tipo bueno ese si la tiene porque es un filósofo chino japonesa ok dos japonés tres oh shit japonés cuatro yeah oh japonés yeah eh ya llevo cinco chino a huevo con esa jeta no sé muy bien llevo siete híjole este wey donde lo había visto donde lo había visto lo vi en una película ahí está yes salió en la anterior salió una película que se llama el elegido y es una historia supone shaolin pero en china este wey es chino a huevo japonesa por supuesto ¿es en serio? parece japonesa full pero si es china por el tipo de nariz que tiene y los fómulos los tiene muy planos si si es china que pendejo bueno vamos a seguir intentando a ver que nos sale japonesa ah como crees que es china no estos wey están mal esa es una una artista una modelo perdón japonesa ok ¿qué dicen? de teen marina doping guay que grama gracias fe yo no fui fete pegale 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 que el maldito fe ¡Fuck! estaba seguro que era chino realmente ¿japonés? ahí está ¡Fuck! Pareciera un yakuza Pero es chino Ay wey Ese wey es japonés Esta no sé Los pómulos son grandes Pero la boca es muy grande también Podría ser china Japonesa Chino o japonés Tiene más cara de maldito Podría ser chino Oh que chira chino Vale está bastante entretenido esto La verdad está entretenido Que dicen se parece al wey ese Que salía como se llamaba El ese chino que parecía que pujaba Y se regresaba en el tiempo Ok era japonés Y si si era japonés también El de esa serie Este wey es cantante Y es japonés No es en serio lo confundí No No me acuerdo ni cual era La japonés Fuck Ahí está Yes Oh shit China No Puedo creerlo Es en serio Japonesa Por supuesto La que salió La anterior es la que salió En estudios Ghibli Esta no sé China Japonesa Por supuesto Cámara China No No Ese si no sé quien sea Algunos si los conozco Pero otros no No sé Podría ser que es japonesa Aunque quien sabe Si mira Oh oh Pómulos pequeños Nariz grande Boca chica China Eh Ay wey Este Híjole No es el Dalai Lama No va No se parece nada Que pendejo soy Bueno Chino Fuck Dejenme pensar Que será Que será Que será Que será No sé Que tal amigos Pues bueno Ya estamos de regreso Se me cerró el programa Nuevamente Por alguna extraña razón Pero vamos a continuar Lamentablemente no Donde nos quedamos Pero Aquí estamos Y bueno Ustedes que Que piensan que sea Este tipo Eh Yo lo he visto en películas Pero neta No tengo idea Pongo que es chino Muy bien Por la cara Los ojos Se hace como una de esas chavas Que sale con Jet Li Ok Si latinamos Pongo que si era ahí Uy Este parece un wey muy sabio Eh Los japoneses No se daban tanto A dejarse este Este tipo Así que era chino Muy bien Este wey es chino Se le nota Por el traje De la segunda guerra mundial Y Esta Híjole Este es japonesa Muy bien Un boxeador chino Miren hasta Como que fallo El flee como diciéndome No ese no es wey Ok Bueno ni modo Juguemos de nuevo Intendémoslo Eh Híjole No tengo ni idea Este wey no parece ni chino Parece tepiteño No se No se si era japonés o chino La verdad Ok japonés Se le nota Ok Esta chica Por su vestimenta Híjole No se Podría decir que es japonesa Si Oh shit La cara redonda Cejas pequeñas Podría ser japonesa Aunque Por el tamaño de la nariz Los ojos Eh A media cara Es así como se toman Las facciones Y la boca Es china Japonesa Muy bien Este tipo No tengo Idea Si tuviéramos un Para ver si hay letras Por aquí En alguna parte Podría decir que es Pero creo que es japonés Muy bien Beisbolista Japón No este es chino ¿En serio? Yo sentí por las orejas Y los ojos Pero bueno Era japonesio Este carnal Bueno Este ya nos había salido Chino Era japonés Esta si era china Ya nos había salido Este es un actor Que sale en la Igual la película La de Rurouni Kenshin La de Samurai X Y en la de X-Men La última que salió Japonés Este tipo Chino Esta es japonesa Claro Debe de serlo Si no Me cae Se los juro Que me porta Un rayo En serio Y si no sale Que es japonesa Están mal En su base de datos De este pinche juego ¿Eh? ¿Qué les dije? Este Vale Este tipo Fuck Japonesa Oh shit Ok Como que no salen seguidos Muy pocas veces Salen seguidos Eh Japonesa ¿Por qué? Porque estaba vestida Como de De pagoda ¿Se dieron cuenta? Eh Híjole Esto que pedo Como chingados Voy a saber Si esto es chino O es japonés Por Dios santo Es una completa idiota Entonces tendría que conocer Las series del mundo Y Fan art Es que estupidez Obviamente Me imaginé japon Porque japonés Quien inventó Esa moda Esto es chino Que nos haya salido Este wey japonés Mmm Diría que chino No sé Este es chino What? Era japonés Era el primero Que nos salió En el video Y no me acordaba Oh Bueno Última Vamos a ver Si lo armamos Oh fuck Bueno Penúltima ¿Vale? Yo diría que es japonés No Era chino Vale Muy bien Ok Tenemos A este Que podría decir Que es chino Ok Muy bien Ah ¿Por qué hombre? Dios ¿Por qué hombre? Es japonés Porque trae rojo Blanco Y azul Que es de las olimpiadas Ok ¿Es en serio? Que hubo unas olimpiadas Donde bueno No salían con azul Pero era negro Blanco y rojo Bueno amigos Hasta aquí dejamos este video Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima Con más juegos random ¿Vale? Bye bye